Peinaco, Anja, Aje, Noi, Mita, Rocío, Morae, Pedro, Juan, Gua Mita, Cuña, Ipona, Potima, Jao, Jaifu, Aña, Nereta A, Eo, Pensa, Gui, O, Defende, Boa, La, Guerrilla, Oñe, Presenta A, O, Irupi, Gente, Iña, Ña, Ña, Baxu, Peo, Bendeja, O, Yuka, Ika Lido, Si, O, Pedro, Juan, Inan, Deyare, O, Ma, O, Oreje, Gui A, O, Nea, Camero, Guere, Coma, Tapia, Na, Neñe, En, Guemi E, Reba, E, Cuere, Monde, U, Puebo, I, Po, Tien, Te, Ba, A, O, Para, I Co, Isama, Nona, Nena, Defenderon, I, Po, Na, I, Te, Ba, Xene, Ta, Mi Cupen, De, Plata, Pe, Yagarraba, Pe, Mombo, Pa, Ke, Ani, Pe, I, Poru A, O, Ya, Po, Bajuda, I, Cariote, Ta, Pe, Jo, Pa, Ke, Pe, Ye, Ju, Puh, Perdola, Pe, And, Pe, Huere, Co, Y, Por, Ca, I, Woo, A, I, Pe, Never, En, Biapu A, Mo, Ur, A, Pe, Pe, Pagapane, Ta, Ta, Gua, Sun, Diep Phe Jo, Bo,ge Ta, Ta, Po, In, Ani, Pe, Nem, Om, Boron, J, Pa, Erm, Gas, Pe, Yapo, Way Y si hay tu a pe ayer ureta y pe hoy me va a ir a pe en brazo Pe huere coque pu agua pu jali rocio ña matay ndu Amo uba gui ña ndere xane ña ndera pena siempre está ahí por ti Rocio re ra o ñe gen oiro entero firme ña ñe moí